Estamos aquí en la novena prueba de Liga Española en Palacios de la Sierra. Hoy se ha celebrado la media distancia y vamos a entrevistar al vencedor de la categoría élite, Marc Serrayogna. Bueno Marc, enhorabuena primero, nos quieres contar un poco qué tal la carrera, sensaciones, cuéntanos. Pues venía con muchas ganas la verdad, era una prueba que estaba en el calendario y la que realmente tenía muchas ganas porque el bosque prometía y en sí el campeonato creo que tenía que ser muy interesante y he salido pues fuerte sabiendo que hay gente muy buena y que si quería hacer algo bueno pues tenía que salir dándolo todo ya desde el principio. Mi carrera ha sido muy limpia yo creo, errores pequeñitos y la verdad que muy contento, lo he disfrutado y encima ha salido bien. Pues enhorabuena, ¿qué esperas para esta tarde? Bueno, el sprint, este en masa que nos ha preparado el Clute Halve y para mañana también. Pues como es la primera vez que se hace una cosa así en España y bueno es mi primera vez pues no sé, ver cómo es primero de todo, salir a disfrutarlo porque creo que va a ser una carrera muy divertida y nada pues aunque no sé si estaré arriba del todo esta tarde pues seguro que saldré a intentarlo. Pues nada, muchas gracias Marc y mucha suerte para lo que queda. Gracias a vosotros. Gracias.